Hola, mi nombre es Melanie Rios Mireles, estudiante del quinto semestre del Bachillerato de Medicina en la Escuela de Nivel Medio Superior de Péngamo. Para la convocatoria Concurso de Video, me compromiso con el entorno Acciones de mi Escuela de Nivel Medio Superior. He seleccionado el punto de Salud Física, ya que, según la UNICEF, nuestro país tiene el primer lugar a nivel mundial en la obesidad infantil. Considero que estos datos son realmente alarmantes, ya que los niños con este padecimiento tienen un desequilibrio entre las calorías consumidas y las calorías gastadas. Es decir, los niños tienden a consumir alimentos ricos en calorías y su actividad física es casi nula. Y nuestro compromiso como estudiantes para y con la sociedad es fomentar la cultura por la actividad física entre las familias, específicamente con los padres, para que ellos fomenten a sus pequeños el gusto por la actividad física, reducir el consumo de grasas malas y azúcares añadidos y aumentar el consumo de frutas, verduras y agua. Con estas acciones podemos reducir la probabilidad de que los niños padezcan obesidad en la edad adulta o que mueran a una temprana edad a causa de enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos en el aparato locomotor y diversos tipos de cáncer. La solución está en crear buenos hábitos alimenticios y fomentar la activación física en nuestros niños.